A punto de finalizar se encuentra esta obra que viene siendo construida por la Gobernación de Bolívar a través de Iderbol en el barrio El Prado del Carmen de Bolívar, la cual será un avance importante en materia de infraestructura que beneficiará la recreación y el deporte en nuestro municipio. Este parque multifuncional consta de un espacio comunitario, senderos peatonales, parques infantiles, baterías sanitarias y una cancha polideportiva con graderías, la cual será de gran utilidad para la realización de importantes eventos deportivos que invitan a la convivencia e integración de la comunidad. En un 90% está avanzada esta obra importante aquí en el barrio El Prado del Carmen de Bolívar, que cuenta con una cancha polideportiva como esta, entre otros aspectos muy importantes para el deporte y la recreación en nuestro municipio. Esta obra será uno de los escenarios públicos más importantes de la región, que no solo beneficiará al barrio El Prado, sino a todo el Carmen de Bolívar. Antiguamente en este lugar solo existía una cancha que se encontraba en pésimo estado, y un espacio que según la misma comunidad era utilizado para el consumo de drogas y otro tipo de actos ilícitos. Pero hoy tiene una visión diferente y se proyecta como un espacio para la recreación y el sano esparcimiento de personas de todas las edades. La comunidad señaló la importancia de la limpieza del cañito en este sector, al igual que la vía de acceso, pues son aspectos que deterioran la imagen de esta. Asimismo pidieron a la actual administración realizar algunas obras menores que son complementarias a la misma. Aspectos importantes como la construcción de un muro de contención, que debe construir según la contratista del municipio, son piezas fundamentales para que esta obra se mantenga de la mejor manera. Desde el barrio El Prado, en el Carmen de Bolívar, con la cámara de Milton Mayuelo, informó para Noticias Telemontes de María Luisa, Alberto Mercado.